¿Cómo están amigos? Hoy les quiero llevar a un lugar que me recomendaron, varias personas me correspondieron a este lugar, es un lugar aquí en Santa Cruz, como una montaña de ahí para arriba, están como 15 minutos de aquí, el lugar, ahorita acabo de salir a trabajar, está muy hermoso el día, está muy bonito, y ahorita van a venir por mí, mi hija, y la niña, y la mamá de la niña, si, vamos a ir a disfrutar el día, me parece que en ese lugar grabaron varias películas, grabaron la de, la de Bumblebee, una película de un robo amarillo, si, ahorita les voy a mostrar cómo está el lugar, y cómo, pues cómo está, y ojalá que veamos un venadito, y un oso, lo que sea, un venado, lo que sea, este, si, pero ahorita les voy a mostrar cómo se mira por hoy, todo por allá, o, ahorita estamos bien, estamos a gusto, y vamos a ir a disfrutar el día. Ok amigos, aquí ahorita nos orillamos, aquí, lo más quería enseñarles esto, son unos árboles bien largos, son bien, unos árboles gigantes, man. Ah, está arriba, luego aquí, como pueden ver, aquí estoy yo, está para abajo, aquí está un barranco, mira. Por acá viene alguien con bicicletas, mira, ahí te ve, vienen de chinga para abajo. Tienen que tener buenos frenos. Como les digo, aquí hay unos árboles bien grandes. Muy bonito para acá, está bien fresquecito. Nosotros queríamos enseñarles un poco aquí, para que miren. Nos acaban de decir ahorita que, que para allá para abajo, hasta abajo, puedes ir, este, puedes ir, por allá, hay como un camino, que tienes que bajar, para abajo, y hay como unas vías del tren, según, y de ahí te vas para abajo, y allá está un río. O sea, mucha gente ahorita está bajando para abajo, nos acaban de decir que hay como un río allá, muy bonito, y la verdad que quisiera ir. La verdad que sí quisiera ir a ver, a investigar cómo está allá. Voy a ver si me animo, si me animo a ir a para allá. Espérame un poquito, voy a enseñarles un poco más para acá. Ahí viene mi señora, mira. Ahí viene mi señora. Fui a chequear a ver cómo. Este, vine para otro lugar, a, que estamos hasta adelantito. Allá se oye el agua, pero no la puedo ver. Este, me lleve un poquito, un elemento de agua, allá va, a ver, hay muchos árboles, hay muchas cosas. No puedo ver la que baja. Hay como gente tira bien muchas cosas y cosas. So, aquí este, estamos dando la vuelta, ahorita vamos a ver más cosas. Vamos a tratar de bajar, la voy a dar más para adelante. Así como que caro, voy para allá. La voy a dar más para adelante, a ver cómo, que hay más para adelante. Vamos a ir a seguirle y, ojalá, podamos ver un poco de agua, un poco, dicen que hay un río bien grande allá abajo. Eso es lo que, vamos a ir a chequear ahorita. Pero si pueden, si pueden ver para acá, mira, por donde la calle está, hay unos árboles, es como un, un forest, muchos árboles, donde, bueno, eso nomás quería, ah, voy a enseñarles, lo que estoy viendo. Aquí me voy a relajar un ratito, a disfrutar. Ahí, voy a seguirle, y voy a ver si puedo ver, el agua, a un río, y, no sé, ahorita, le voy a enseñar lo que mire. Ok amigos, o este, la niña se durmió, o sea, no, 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 no pude ir a, abajo de, de, del río, porque, pues la iba a dejar sola, con su mamá, eso no, se quedó dormida, y no, no podíamos dejarla sola, y no podías dejarla yo sola, hasta las dos. So, lo que vamos a hacer ahorita, venimos aquí, viene el banco, a agarrar un poco de dinero, este, y ahorita vamos a ir a, al mar, así se llama, el wharf, que está aquí en Santa Cruz, a vender una hamburguesa ahí, que me gusta, y, les voy a demostrar, como más o menos, como se mira adentro, y, pues, les voy a demostrar, la hamburguesa, como voy a comer, enséganles un poco el mar, ok, ok amigos, entonces, este, dejamos las montañas, para venir al mar, ok, entonces, cerquita, está como, unos 10 minutos, ok amigos, aquí vamos, llegando, pero más o menos, que vean, aquí en Santa Cruz, aquí ahorita van a ver el mar, el mar, está ahí derechito, aquí, lo que hace uno, es este, para entrar al mar, tienes que agarrar un ticket, y, ya cuando vas a salir, te cobran, lo que, el tiempo que duras, este es el, famoso, Wharf, que hay restaurantes, adentro del mar, como pueden ver, aquí vamos a agarrar el ticket, ahorita, eso, aquí, aquí, ¿quienes al mar? Estamos aquí adentro del mar ya, estamos entrando, mucha gente caminando, mucha gente disfrutando por el día, después de la montaña nos venimos para acá Les voy a enseñar un poco de aquí del mar, hay unos pechones de dinero, si lo pueden ver acá está el mar, como pueden ver hay unos barcos allá, el mar está aquí en Santa Cruz California es muy bonito, hay muchos restaurantes, hay de todo que hay, nada más quería enseñarles más o menos un poco, ahorita les voy a enseñar un poco más, hay gente pescando, hay gente disfrutando el día, ahorita voy a comer una hamburguesa aquí en un restaurante y una cerveza, ahorita les digo y les enseño Ok amigos, esta es la hamburguesa que me gusta a mi, tiene guacamole, salsa, bacon, queso, papas, estamos aquí, viendo, comiendo al lado del mar, aquí se llama el restaurante, se llama What is Cafe, ok, estamos disfrutando del tiempo, y ahorita me voy a comer esta hamburguesa, y una de estas, y a disfrutar, gracias amigos por todo su tiempo, y nos vemos para la próxima